¡Papárense, caballero, que aquí se vino a besarme! Tuvieras quedado en la casa si no viniste a bailar. Cada vez te suba y recta, pa' ver si sabe contar. Y cogele bien el ritmo, pa' que no pierda el compás. Y cuente más. Veinticuoreta más. Cuatro, treinta y cua, cincuenta más. Cincuenta y trebro, pongo la salsa y la baila usted. Oyeenta más, suyo. Acha de un, o veinticinco. Veinticinco. Veinticinco delante. Ya lo baila. Dime tú también jen galleros. Bailando, bailando es lo que tengo. Bailando es el bomba. Baila, si tú no bailas no juego a más. Bailando, que yo te tengo. Bailando, chalo y pago. Bailando, si tú no bailas, no estás normal. Déjame, chévere. Coge el piquito pa' que mueva los pies. Oye, te cojo la salsa con el 1, 2, 3. Tú no soy mame, yo no multipliqué. Me voy echando junto desde que se hagan desagroso. Pa' que me pico con el 1, 6, 7 de la puerta. Pa' tu con tu zumo. Con mi no suena como nosotros niños. Bailando, y me estoy en mi chaynano. Bailando, y el party se está carecado. Bailando, si es que ando. Yo te voy a tomar más de con mi mamá. ¿Ah? Mi chaynano, mi chaynano. Yo voy a un chaynano. Así es que sí. Me da donde vuelvo a camarón. Y la esposa, cuando no pasa el año. Que yo no sepa bailar que se para el baño. La gente sigue contando, bailando y cantando. Allá la mente se sigue calentando. Dicha, ya tú sabes lo que está pasando. Dile Luisito, que yo tengo todo Luisito. ¡Alper! El que sabe nada, no sabe el moradín. Aquella no sabe, pero está tratando. Porque es ahora, cuando se termina. Nadie sabe cuándo. Yo estoy en Puerto Rico representando. Un aplauso fuerte a Alejandro.